Con la firma de 45 contratos y el convenio marco con la municipalidad, finaliza la visita a la ciudad de Tupungato en el Valle de Uco, provincia de Mendoza, de la Agencia Nacional de Noticias Tela. Desde ya muy agradecido de parte de toda la gente que haya de los medios de Tupungato y de otros departamentos. Y bueno, agradecer también a la gente que ha venido de prensa, que se han hecho presentes y bueno, que esto de federalizar un poco lo que es los medios, yo creo que va a ser algo bueno, algo muy productivo que ya lo irán a explicar ellos. Fundamentalmente nosotros lo que estamos, hemos generado todas estas herramientas para que la información llegue directamente al oyente, al usuario, a la gente, sin mediación, sin la idea de que otros tengan que leer un diario local o un diario nacional para poder enterarse de qué es lo que pasa en la nación. Y también es nuestro objetivo recibir la información que se genere en toda la República Argentina, en todos los espacios donde se genera información, donde el periodismo es una militancia, y de esa manera nosotros poder intercambiar información de tal manera que la información se federalice, que todos nosotros podamos estar informados sin necesidad de que intereses mediáticos intervengan dentro de la información de tal manera que defiendan sus propios intereses y no los del pueblo argentino, que es lo que nosotros estamos defendiendo. Para nosotros primero, en primera medida, es muy importante que esta agencia nacional y de tanta historia para el país haya desembarcado hoy en el departamento de Tupungato, me parece que es un hecho histórico, inclusive en la región Valle de Uco, que conforman Tupungato, Tunuyari y San Carlos, y yo creo que eso es lo que generalmente piden los medios de comunicación y los colegas, que es tratar de mantener el diálogo completamente y mucho más fluido en forma permanente con esta agencia nacional. Me parece que ha llegado el momento, a través de estas políticas que se implementaron desde la Presidencia de la Nación, con la Presidenta Cristina Fernández, me parece que hoy día, que los medios de comunicación del interior de la provincia, los del interior del país, hoy día están más en contacto con esta agencia nacional. Realmente es algo muy importante contar con el servicio de la agencia de noticias, ya que en esta ciudad son generalmente pueblos muy alejados de las grandes metrópoles y cuesta alcanzar las informaciones o las fuentes que se generan desde Buenos Aires, desde la ciudad capital, hacia estos lugares más externos. Y bueno, contar con Telan y su presencia en estos lugares nos acorta muchísimo la distancia y es realmente muy productivo para los hacedores de medios de comunicaciones de aquí del departamento. Me parece muy buena esta iniciativa, desde que me enteré de que iban a estar acá, me atrajo la idea, bueno, de ver cuál era la oportunidad que teníamos los medios locales de difundir lo nuestro, bueno, y me parece excelente, no solo por la llegada de lo nuestro, quizás a nivel nacional, sino por poder contar también con las herramientas de lo que se genera en otras provincias y en Buenos Aires, para también difundirlas y estar al tanto de todo lo que ocurre en el país.